Mañana, Every Witch Way, Italia in the Kitchen, se unirán en el crossover especial del verano. Hola chicos, bienvenidos a Lola. La magia se encuentra con la magia. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Era fuego que salió de mis manos. ¿Qué? En los eventos hechizantes de una hora que nunca olvidarás. Sé que puedo ayudarte a recordar. Lo recuerdo todo. No te pierdas el especial de Every Witch Way, Italia in the Kitchen, mañana a las 7 de la noche. ¡Gracias!